Demasiado largo, ¿no? Para lo que es un pasillo. Al final un pasillo lo único que es es respetar al que ha ganado una liga, nada más. Pero me parece mal lo del Atleti, me parece mal lo del Barcelona en su día y me pareció mal lo del Real Madrid también en su día. Porque yo creo que el club tiene que estar por encima de lo que piensen los demás. Para ser un club ejemplar, un club que tú consideres que está por encima de los demás, lo tienes que hacer. Hay momentos en los que no apetece tampoco. Yo te entiendo. Yo he habido momentos en los que he dicho que el pasillo es la elegancia, al final es la esterificación de la elegancia o de la deportividad. Estamos de acuerdo. Sería lo normal. Pero hay ocasiones en los que entiendo que un club, por lo que ha provocado el otro, no apetece. Bueno, déjame. Pero ha habido momentos en los que, yo recuerdo, no sé, fue Zidane que dijo que no lo hacía. Yo le entendía a Zidane en el momento, aunque Zidane...